¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán en la que vamos a repasar todo lo que nos ha dejado este 14 de septiembre. Casi mitad del mes, una fecha en la que hemos podido disfrutar del Festival de Folclore que se ha celebrado en el municipio de Mogán con motivo también del Día del Turismo que más adelante se va a poder celebrar también en el municipio. A partir de las 6 de la tarde se realizaba un pasacalles en el Centro Comercial de Puerto Rico que recorría la entrada principal y donde se realizaba una exhibición. El festival comenzaba también a las 8 y media en el puerto de Mogán con la actuación de la agrupación argentina Nobleza Gaucha cuyos componentes interpretaron danzas que a su vez recibían influencias de diversas culturas ataviadas con la vestimenta típica del país. Por su parte, la asociación finlandesa que cuenta ya con más de 100 años de antigüedad se ha convertido en una de las principales asociaciones folclóricas de esa región. También realizó una muestra de sus músicas y danzas. Esta edición también contó con la participación de la parranda de Beneguera. Y vamos a saber más detalles de esta nueva edición de Mayor Otoño en el municipio de Mogán con respecto a diferentes actividades para los más mayores. El proyecto se va a celebrar desde septiembre hasta diciembre y la temática elegida para este año a iniciativa del Consejo de Mayores Municipal es redescubriendo la felicidad que intentará que los participantes disfruten del momento y comprendan que ser feliz solo depende como cada cual interprete serlo. Este proyecto se une a otros que se desarrollan durante el resto del año y que tienen como objetivo común mejorar la calidad de vida de los mayores promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Este tipo de actividades se hacen a lo largo del año. Siempre en todos los clubes de la tercera edad se implantan actividades, como he dicho anteriormente, pero sobre todo se refuerza este tipo de actividades en estos meses que he dicho de septiembre a diciembre. Así que por la mejora de la memoria cognitiva, todos talleres donde puedas trabajar con ellos con las manos, con la mente y sobre todo en reencuentros y vivencias que ya hemos podido tener experiencias anteriores en otros talleres que la verdad sobre todo el recuerdo de la memoria oral, que es importante porque sin ellos nosotros no sabríamos qué es nuestro municipio, todas las historias en sí. Así que nada, muy bien, enhorabuena a la Consejalía de Política Social por la gran labor que está haciendo y sobre todo porque llega a todos los mayores del municipio. La verdad que el municipio de Mogán tiene un gran programa de mayores que tanto en ayuda a domicilio como el propio centro de día, como los propios talleres en sí, o sea, le damos una cobertura integral a lo que es el mayor. Estamos hablando que hacemos actividades incluso en el propio centro para aquellas personas que están más deterioradas y que están aquí con nosotros, más aquellas personas que todavía tienen autonomía pero que se acercan a las actividades. Nosotros tocamos todo tipo de actividades, trabajamos la parte de la salud que está incorporada, este año hemos metido talleres de maquillaje, bailes de salón, charlas sobre lo que es la felicidad, charlas sobre las caídas, es decir, tocamos todas aquellas materias que consideramos importantes para ellos y porque también para desarrollar estos programas contamos con el Consejo de Mayores, es decir, todos los clubes de mayores de este municipio se reúnen con la Consejalía para decidir cómo enfocar este programa que, como bien dice, llega a todo el municipio de Mogán. Y vamos ya con los titulares que nos ha dejado este 14 de septiembre, la isla de Gran Canaria. Allí, a esta isla ha visitado por primera vez desde que es líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha aprovechado la ocasión para reiterar su apoyo al líder de los populares autonómico, Asir Antona, en un encuentro realizado por el Club Canarias en hora. Sobre todo el líder que necesita Canarias, yo creo que el Partido Popular necesita liderazgos de personas jóvenes, pero con experiencia y yo creo que más que nunca con ambición de futuro, no podemos estar siendo conformistas con lo que tenemos, porque a nivel nacional es malo y porque a nivel de Canarias, a pesar de la buena relación que estamos manteniendo, sobre todo en el ámbito presupuestario, lo que nosotros queremos es liderar, liderar ese gobierno y hacerlo además teniendo también la mejor llegada al gobierno de España. Y Canarias vive un momento intenso políticamente, ya que ayer se aprobaba en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía. Aprobado con el voto del Partido Socialista, del Partido Popular, el PDCAT, PNV y los dos partidos nacionalistas canarios, el dictamen de la Comisión Constitucional para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias modificará así el sistema electoral y blinda el régimen económico y fiscal, suprimiendo los aforamientos. La propuesta de reforma que ha contado con el voto en contra de Podemos y la abstención de Ciudadanos será enviada ahora al Senado para completar su tramitación que el gobierno canario espera que sea ágil para su entrada en vigor este mismo año. En el debate de la propuesta, los partidos que han votado a favor y en especial los nacionalistas de Coalición Canaria y Nueva Canarias han coincidido en que los avances aprobados convierten en este texto en un nuevo estatuto, mientras que Podemos ha votado en contra y lo ha tildado de pobre continuista, arrogante y patriarcal. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En Canarias, en el norte de las islas, intervalos nubosos, en el resto poco nuboso con algún intervalo de nubes altas a primeras horas y de nubes de evolución en el interior de las islas de mayor relieve por la tarde y no se descarta alguna lluvia aislada en zonas del interior de las islas de mayor relieve asociada a la evolución diurna. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos de nubes bajas tendiendo a poco nubos sonoras centrales y con probables lluvias débiles al final del día. En el resto, algunos intervalos de nubes altas por la mañana y nubes de evolución en el interior por la tarde que no se descarta que puedan llegar a alguna lluvia aislada. Y la predicción meteorológica para este sábado 15 en el municipio de Mogán nos deja temperaturas de 20 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados a lo largo de la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Parece que la predicción meteorológica para este fin de semana nos va a dejar esas máximas altas como vienen siendo durante toda esta semana. Nosotros vamos a abrir ya la página de deportes porque la Unión Deportiva Las Palmas caía ayer en el campeonato de la Copa del Rey totalmente eliminado. Pero el equipo amarillo ha continuado hoy los entrenamientos de cara a la segunda división. La Copa del Rey siempre depara sorpresas en sus eliminatorias. En esta ocasión, con la disputa de la segunda ronda copera, los tres equipos favoritos al ascenso a primera división, Málaga, Las Palmas y Deportivo se despidieron del torneo al caer en sus respectivos encuentros. Ahora los tres equipos descendidos del pasado curso de primera división podrán centrarse exclusivamente en el objetivo prioritario del curso, el retorno a la élite nacional. Hasta aquí toda la actualidad. Ya saben, nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que nos haya dejado este fin de semana y también toda la actualidad, tanto en Canarias como por supuesto en su municipio. Ya saben, recuerden que durante el fin de semana podrán disfrutar del resumen semanal con Cristian Olivares contándoles todas las noticias y los titulares que nos ha dejado esta semana ya a mitad de septiembre. Hasta entonces, que pasen un muy buen fin de semana. ¡Gracias!